...da indignación en estado pésimo. Lenín, usted nos hace un recorrido sobre las instalaciones. Esto parece que ya se va a caer, Lenín. Vamos con usted mejor para que nos detalle. Así es, muchísimas gracias. Buenos días, estamos ubicados en las afueras de la Escuela de Niñas Rosa de Valenzuela, a unos cuantos metros del Parque Central León Alvarado. Y es que aunque en la actualidad no haya clases, las autoridades de educación deberían estarle poniendo mano a este centro educativo, que es uno de los más antiguos de la zona central. Repito, el techo está por caerse en este lugar. En cualquier momento puede haber una tragedia. Obviamente no hay niños, están cerradas las instalaciones, pero ahorita que no hay clases, las autoridades hubieran de aprovechar para darle mantenimiento y así poder mejorar las condiciones de este edificio que está a punto de colapsar. En la Escuela Rosa de Valenzuela, la Escuela de Niños, que es muy, muy importante en la zona central, la única escuela de niñas en Comayagua. Y así se encuentra, usted está observando las imágenes, se encuentra completamente destruida toda su infraestructura. Ojalá que las autoridades pongan mano. El ministro de Educación en su momento ha mencionado de que habrá reparación de centros educativos. Ojalá y se priorice esta escuela que es insignia y que es muy representativa para todos los comayagüenses. Le daremos seguimiento a este centro educativo y otros centros educativos de todo el departamento aquí en la zona central. A esta hora de la mañana, si no hay consultas, David Matuta en Cámaras con ustedes. Buenos días.